Todo eso que ves vacío va a estar llenísimo en un momento. Mucho amor, mucho cariño y mucha generosidad. El fin me conmueve. Nos sentimos muy bien aquí. Bienvenidos a la esperadísima gala Starlight 2017. Puja, puja, euro, euro, y lo vamos a ganar seguro, 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 seguro. Estamos batiendo un récord. El auténtico acto benéfico de la noche. No perdamos la cabeza. Qué bonito el señor del bigote. Vamos a poner morados, amigo. Un beso de Antonio. No, 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 no. ¿Podemos hacer una apuesta? Sí. Que no saque ni el triple que el mío me parece humillante. Él es un galán. Yo soy un gañán. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí.